RECARGO Me hicieron concha Me hicieron concha Me hicieron p*** Tres granadas Que espadas A los chupargas se las chupen Eeeh No, no, no. Séntate Acuérdate de la de ese viejo rueda Se ha ido impicando ¿Qué pasa? Un enemigo. ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Victoria para los atacantes! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Salió clipado!